Voy a dar continuidad a todo lo que hemos ido hablando, desde el principio, desde Clara, luego ha sido también Paco, la importancia del momento, de cómo tenemos que ir trabajando, de la situación en la que estamos viviendo, hacia dónde debemos de ir, lo ha dicho Clara, lo ha dicho Paco, ahora nos ha explicado Miki, una perspectiva más internacional también. En fin, todo el mundo está preocupado de que hay que hacer, tenemos que hacer cosas, estamos viviendo un momento complicado, de hecho estamos viviendo una situación inédita, estábamos esperando ya una situación inédita con la cuarta revolución industrial y resulta que vamos a vivir otra, estamos viviendo desgraciadamente otra situación inédita con esta pandemia lamentable, dramática que nos está tocando vivir y que tenemos que superarla lo antes posible. Y para ello lo más importante es tomar conciencia, tomar conciencia es el primer paso para abordar con garantías el desafío al que nos estamos enfrentando. Esta crisis que nos está tocando sufrir, desgraciadamente, que es tan dramática, afecta a la salud, evidentemente, que es lo más importante, pero también está afectando a la economía como lo estamos viendo y a la vida en general, a la sociedad, no a la sociedad, a las sociedades en general, a los diferentes países o a gran parte de los países del mundo, pero también está acelerando las profundas transformaciones que ya estaban en marcha y eso no nos podemos olvidar, porque hemos empezado a vivir una nueva historia. Estamos en el comienzo de un mundo diferente, que ojalá sea mejor, aunque en este momento la verdad es que no estamos como con mucha moral para ver ese futuro mejor, pero va a ser mejor, seguro que será mejor si lo hacemos, trabajamos bien y somos capaces de superar esto. Estamos en un comienzo de un mundo diferente porque vienen tiempos de transformación profunda y tenemos que ser conscientes de que esto es así. Vienen transformaciones profundas en donde las palabras ya no pueden ceñirse a lo de siempre. No vale ya hablar del cambio para que no cambie nada, no, no, tenemos que transformar, es necesario que transformemos, si no, no tenemos nada que hacer, si no, como país, como Estado, como continente, estamos muertos. Necesitamos transformar y ahí es muy importante el trabajo que estáis haciendo vosotras, vosotros, el trabajo que se hace desde educación, el trabajo de la formación profesional que va a ser vital para la salida de esta crisis, porque estamos viviendo en una época de incertidumbre y complejidad, como ha dicho, decía o dijo Daniel Inenariti en un artículo del País este domingo, donde explica una serie de cosas y es verdad, ya me habéis oído hablar muchas veces de la incertidumbre y la complejidad que estábamos yendo, ya estamos viviendo la incertidumbre y la complejidad, pero es que además dice que debemos de desarrollar y mejorar nuestros instrumentos de anticipación. No vale ya con reacciones, necesitamos anticiparnos a las cosas que van a ir sucediendo y para ello necesitamos responder de una forma dual. ¿Por qué de una forma dual? Porque tenemos que responder al presente y a los problemas de ahora, pero también tenemos que preparar el futuro, un futuro próximo que viene con grandes cambios y que necesita grandes transformaciones. Y en donde tenemos que apuntarnos, entre otras, nosotros al menos así lo hemos hecho, cinco R. Resistir lo que estamos viviendo ahora para salir cuanto antes de esta crisis de salud tan enorme y poder superar lo que es esta pandemia lamentable y dramática, reactivar en la medida que podamos y lo antes posible la economía para que el empleo fluya y podamos vivir de una forma razonablemente normal y buena, reconstruir una parte, reconstruir una parte de lo que se ha destruido y digo una parte, no digo toda porque no vamos a poder reconstruir cosas que no hay que reconstruir, reforzar lo que está funcionando y reiniciar esa parte que os decía que no había que reconstruir, pero sí que hay que reiniciarla y hacerla de una forma diferente. Cinco R's que nos ha llevado a nosotros, y os voy a poner breves ejemplos de cómo estamos trabajando ese corto plazo, cómo estamos resistiendo, cómo nos estamos preparando para reactivar, nosotros desde la formación profesional hemos hecho unos planes post-COVID, 19 como os veis estaréis viendo la pantalla supongo, en el que hemos desarrollado un plan de digitalización para toda la formación profesional, un plan de digitalización que lo que hace es plantea una clara estrategia de digitalización global para todos los centros, para el profesorado y para el alumnado de formación profesional y por ende también en el apoyo a las empresas principalmente o prioritariamente a las pymes y a las micropymes. Y esa transformación digital que estamos llevando a cabo, que vamos a llevar a cabo con el plan que ya hemos preparado, nos lleva a trabajar diferentes procesos digitalizables en los elementos que estáis viendo también en esos bordes de color naranja y que no os los voy a leer porque los estáis viendo igual que yo. Ese planteamiento que es fundamental, ese plan de digitalización va a hacer que podamos trabajar en un elemento fundamental y que hemos tenido que ponerlo en marcha realmente con mucha rapidez, pero también es cierto que estamos preparados ya para hacer un plan de choque de formación para esas posibles personas que ojalá sean pocas, pero que quizás sean muchas, que ahora están en ERTE y que desgraciadamente puedan pasar a un ERTE y que podamos ayudarles desde la formación profesional reciclándoles, preparándolas, recualificándoles para que puedan buscar un empleo lo antes posible. Ese es un objetivo principal, prioritario, las personas, las que más pueden sufrir o más están sufriendo en esta crisis, ahí es donde debemos de incidir, apoyarles desde donde podemos, poderles ayudar a transformar su preparación, a mejorarla para que puedan encontrar un empleo lo antes posible, pero también a las empresas, a las personas que están trabajando en las empresas para que mantengan sus puestos de trabajo. Es necesario que podamos tener también una preparación de esas personas adecuadas a las necesidades que vamos a tener ya no a corto sino a medio plazo y que necesitan también de una recualificación y de una preparación diferente a la que puedan tener. Ya veis que este plan, lo estaréis, me imagino que lo habréis leído, está preparado ya para actuar en el momento que corresponda en coordinación con otros departamentos del gobierno, en concreto con industria principalmente y con empleo, para poder acceder directamente a ayudar a estas personas que nos preocupan y nos preocupan muchísimo. A través de una formación flexible, como habéis visto, en base a 90 títulos de formación profesional, donde tenemos 2.500 trocitos de los títulos preparados en créditos formativos para poder dar esa formación adecuada a las necesidades de cada persona y que tampoco le supongan un esfuerzo enorme de tiempo, sino que en trozos que pueden estar entre 30 y 65 horas aproximadamente puedan estar formándose en lo que realmente pueda ser necesario o necesiten para poder, repito, volver a trabajar lo antes posible. Pero si os fijáis, aparecen un tipo de competencias, 5, estaréis viendo 6, competencias diferentes, 5, perdón, 5 que estaréis viendo que son necesarias también que las adquieran las personas que ahora están trabajando. Habréis visto, habréis leído hablar del reskilling, del upskilling, la importancia que tiene esa preparación en nuevas competencias de personas que están ahora trabajando también en las empresas y donde la formación profesional y los centros de formación profesional del sistema educativo tienen mucho que decir y mucho que hacer. Lo mismo que veis también el ámbito de la innovación, donde claramente la innovación aplicada, la innovación aplicada tanto en la formación profesional como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas tenemos mucho, mucho que decir porque podemos transferir muchísimo conocimiento como ahora yo os voy a explicar también en la manera que nosotros al menos lo hemos planteado. También hemos preparado un plan de apoyo al entorno, un plan de apoyo al entorno que es para cualquier empresa, sobre todo, repito, las más pequeñas, las que más están sufriendo con esta crisis, sufren todas, pero las más pequeñas, las micros y las pequeñas empresas son las que más están sufriendo, las podamos apoyar a través de esa formación flexible, ayudándoles a través de la innovación aplicada a mejorar sus productos, sus procesos productivos, sus servicios, ayudarles a que puedan no solo sobrevivir, luego puedan seguir avanzando y desarrollándose como empresas y puedan generar mucho más empleo, además empleo de calidad y además también les podemos ayudar, les podemos transferir mucho conocimiento en lo que son las estrategias de digitalización en el contexto que veis debajo también respecto a qué tipo de elementos podemos ir desarrollando con ellas y ayudándoles también para que puedan evolucionar. Pero también os decía que avanzamos hacia un futuro inteligente y nos tiene que preocupar porque la cuarta revolución industrial no solo se ha parado, se ha acelerado y se ha acelerado desarrollándose muchísimas más cosas en menos tiempo de las que pensábamos que íbamos a tener puestas en marcha y que son necesarias, establecerlas en nuestro tejido productivo, pero claro, para establecerlas en nuestro tejido productivo también es cierto que necesitamos que las personas estén preparadas para poder trabajar en ese tejido productivo con esas nuevas necesidades y para nuestra propia sociedad y para nuestra propia vida particular, tenemos que vivir de otra manera con otro tipo de conocimientos y otra forma de desarrollar tecnologías y sobre todo humanidad, porque el objetivo principal de nuestro trabajo y es el objetivo prioritario para que todo vaya bien es el desarrollo humano sostenible, ese es el objetivo y a partir de ahí lo demás, por lo tanto lo primero las personas, preparación de las personas, ayudar a que estén preparadas para avanzar hacia un nuevo tipo de sociedad, hacia un nuevo tipo de trabajo, hacia un nuevo tipo de organización en lo que van a ser las empresas, prepararlas para esa situación y para que puedan vivir con un bienestar social como creo que todas y todos nos merecemos. Avanzamos hacia ese futuro inteligente, pero hay algo que es muy importante, cómo nos diferenciamos de las máquinas y de los robots, que va a haber cada vez más y nos están diciendo que van a desaparecer millones de puestos de trabajo, bueno tampoco van a desaparecer tantos millones de puestos de trabajo como ahora brevemente os argumentaré, pero sí es cierto que necesitamos analizar claramente el contexto y el concepto del empleo. El empleo generalmente, resumiendo, se incluye con dos elementos principales, la ocupación y la tarea, un empleo puede tener una ocupación y una tarea, que eso estar seguros, que los robots y la automatización los van a hacer desaparecer, pero si somos capaces de establecer empleos donde las personas que tienen un empleo son capaces de desarrollar 5 ocupaciones y 20 tareas, si un robot o la automatización de la máquina me quita una ocupación y 5 tareas, me siguen quedando 4 ocupaciones y 15 tareas para hacer yo y a través de un aprendizaje volveré a prepararme para ocupaciones nuevas y para tareas nuevas, me reciclaré, me recualificaré y podré estar avanzando en lo que se ha denominado a lo largo de tanto tiempo que muchas veces no se entendía lo que era el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué es esto? Es estar preparados para que primero no me quiten mi trabajo y segundo esté preparado en la evolución que va a tener el empleo a lo largo de los próximos años y eso pasa por nuevas competencias, que eso también se ha hablado en ponencias anteriores. Muy importante, nuevas competencias, porque vamos a hablar de tareas sustituidas, de tareas complementadas, de ocupaciones modificadas y de nuevos trabajos y luego también trabajos que van a desaparecer, pero principalmente de esto y puede ocurrir que desaparezcan millones de puestos de trabajo no porque hayan desaparecido, sino porque se hayan transformado y si a las personas no las hemos preparado para eso se van a quedar sin poder acceder a estos nuevos trabajos o estas modificaciones, estas tareas complementadas o ocupaciones modificadas que os decía anteriormente. Por lo tanto, necesitamos preparar a las personas de otra manera, no sólo a las alumnas y a los alumnos de formación profesional, no, también a las personas que están en las empresas trabajando ahora para que puedan mantener sus puestos de trabajo, porque las personas necesitan aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno y ya veis que cada vez está cambiando más rápido, pero si queremos progresar debemos hacerlo todavía a mayor velocidad y esto es importante y lo tenemos que tener asumido, sobre todo la juventud tiene que tener asumido que eso va a ser lo normal a lo largo de su vida y con una cosa más dentro de tu vida pues vas a tener que progresar aprendiendo, bueno, pues en algunos momentos a gran velocidad y nosotros, vosotras, los que estamos trabajando en la formación profesional, tenemos que tener preparada la estructura para poder dar respuesta a esto, que es lo que estamos intentando hacer al menos ahora en el País Vasco, que es lo que os estoy explicando. En el País Vasco trabajamos sobre cuatro pilares principales, lo que es una formación de alto rendimiento, lo que es el desarrollo de la innovación estratégica, la transformación hacia la inteligencia aplicada y la internacionalización. Yo hoy voy a hacer dos, voy a trabajar sobre dos, o explicaros, quiero decir, la formación de alto rendimiento y el desarrollo de la innovación estratégica, porque tampoco tengo mucho tiempo y no os quiero aburrir respecto a la internacionalización, trabajamos en proyectos con más de 70 países de todo el mundo y respecto a lo que es la transformación hacia la inteligencia aplicada, pues trabajamos en el ámbito de la conectividad, digitalización, sistemas inteligentes, inteligencia artificial, en fin, y puntos suspensivos, también estamos yendo ahí, pero quiero centrarme hoy, si me permitís, en dos cosas, principalmente en la formación de alto rendimiento, que es donde ahí ya estáis desarrollando un papel importantísimo, desde FOL y desde Empresa e Iniciativa Emprendedora, pero es que creo, creo, creemos, que podéis hacer todavía otras cosas tan importantes como estas y en paralelo, sin sustituir, en paralelo, que no sé cómo lo veréis, y nosotros lo estamos viendo, preparando para trabajarlo con profesoras y profesores de FOL aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. Y esa formación de alto rendimiento, como os voy a explicar ahora, se basa en tres elementos principales, las metodologías activas de aprendizaje, trabajamos en los aprendizajes colaborativos basados en retos, la formación profesional dual, una formación profesional dual sería, todas las horas del centro se mantienen, salvo la formación de centros de trabajo, el resto es, íntegramente las horas se mantienen en el centro, y además el alumno, la alumna, percibe un dinero correspondiente al trabajo que desarrollan en su aprendizaje, que nunca está por debajo del salario mínimo interprofesional. Y luego están los programas de especialización a la carta, es decir, empresas que no encuentran un tipo de perfil, se lo preparamos a la carta y se preparan las personas para que puedan desarrollar el trabajo que esas empresas necesitan. Esto es la formación de alto rendimiento, pero si vamos a las metodologías activas, antes de ello, fijaros, hay un debate que yo llevo tres años trabajando este contexto con la Comisión Europea, en concreto con la Dirección General de Empleo, y estamos trabajando el contexto de lo que es cómo mejorar la creación de valor de las personas en el desarrollo de su trabajo. ¿Y por qué os digo esto? Porque estaréis escuchando muchas veces, o estaréis leyendo, que es que, por ejemplo, hace poco, creo que ahora también el país, estoy leyendo España, tiene muy baja productividad. Es más, creo que estaba yendo hacia atrás en el ámbito de la productividad. Bien, y ponían de, esto significa que hay que trabajar más y ganar menos. Crás o error, crás o error. No es necesario trabajar más para trabajar mejor o ser mejor. Hay que trabajar lo que hay que trabajar, no más, no por más horas vamos a ser mejores. Vamos a ajustar bien el tiempo de trabajo y, ¿qué es lo que necesitamos? Personas preparadas para que desarrollen bien el trabajo en ese tiempo. Pero, además, necesitamos empleos de calidad. Empleos de calidad. Personas bien pagadas en base al nivel de preparación que tienen y del trabajo que tienen que desarrollar. Eso es muy importante y las organizaciones empresariales, las empresas, tienen que ser conscientes de que esto tiene que ser así y debe de cambiar. Y debe de cambiar con urgencia. Con urgencia. ¿Por qué? Porque necesitamos tener personas preparadas y vamos a mejorar la productividad, creando valor a través de las personas y su preparación. Si tenemos personas mejor preparadas, trabajarán mejor y seremos mejores que otros. ¿Qué es lo que necesitamos? Para que las empresas vendan sus productos o desarrollen sus servicios. Esto es muy importante. Y para ello necesitamos trabajar la competencia, el talento del que tanto se habla, pero que no se concreta, qué es el talento y cómo se desarrolla el talento y cómo se diferencia de las competencias o de la genialidad. Y en la genialidad muchos estaréis pensando, oye, ya está este pensando que va a tener 100.000 Einstein. Pues no, ojalá, pero no. Ojalá tengamos alguno o alguna. Ojalá. Pero no, no estamos pensando esto. Fijaros, estamos pensando en algo mucho más sencillo. Que no lo vais a entender, porque siendo profes como somos, lo estáis viendo en el día a día en el aula. Y es, todas las personas tenemos un toque de genialidad que nos hace diferentes. Todas. Los que van mejor y los que van menos bien. Todas tenemos un toque de genialidad que nos hace diferentes. Si somos capaces, si somos capaces de desarrollar ese toque de genialidad de esas personas, la evolución que va a tener esa persona en su desarrollo y en su propio aprendizaje puede ser realmente impresionante. Por lo tanto, la genialidad no estamos buscando a grandes genios, que ojalá. No estamos buscando eso, estamos buscando cómo desarrollar la genialidad en las personas. La que tengan, la que sea. Y vamos a reforzarla. Y a partir de ahí vamos a complementar esa genialidad con otra formación, con otra preparación, para que realmente pueda crear un valor en el trabajo que desarrolle. Pero en el contexto de competencia hay mucho que hablar. ¿De qué estamos hablando? Os decía, cinco competencias. Cinco. Aquí las tenéis. Son esas las que habéis visto antes en naranja. En la Fundación de Alto Rendimiento nosotros nos hemos dirigido a estas cinco competencias. Primero las competencias generales. ¿Qué son? Pues claramente, como sabéis, competencias que tienen una componente cultural, una componente científica y una componente tecnológica. Ahora es fundamental para desarrollar en el mundo que nos viene, en el que ya estamos, pero el que nos viene es fundamental. Componente cultural, componente científica y componente tecnológica. Competencias profesionales, como suelen decir, va de suyo. Tienen que ser los mejores profesionales posibles, que creen un valor en su puesto de trabajo, sea el que sea, que trabajen y trabajen muy bien. Y tres competencias posteriores, que son las soft skills, que nosotros hemos traducido en estas tres. Que hay que definirlas y que las tenemos preparadas y que ya estamos desarrollando bastantes de ellas en este contexto de metodologías activas de aprendizaje, en la aprendizaje colaborativa basada en retos, pero que, y vais a ver más, que vamos a ir desarrollando en ese concepto de cómo mejorar ese tipo de competencias. Por ejemplo, las competencias transversales. Cuatro tipos de capacidad que deben de tener las personas. Capacidad de adaptación, por supuesto, nos tenemos que adaptar a las diferentes situaciones. Capacidad de reacción, ¿cómo reacciono después de adaptarme? ¿Soy capaz de anticiparme y soy capaz de hacer cosas diferentes a las que hacía antes? Ojalá. Esas cuatro capacidades son muy importantes, pero además tengo que ser capaz de planificar y de tener mi autonomía siempre colaborativa. El futuro pasa por la colaboración. Autonomía colaborativa, trabajo de las personas, reforzar a las personas trabajando de forma colaborativa. Pero tenéis más, por ejemplo, cómo somos capaces de desarrollar un aprendizaje enfocado, cómo somos capaces de trasladar a las personas que sepan enfocar su propio aprendizaje a lo largo de su vida. Y eso requiere que se lo enseñemos, que les hagamos aprender, que aprendan cómo conseguir el poder enfocar, enfocar, enfocalizar su propio aprendizaje o trabajar lo que es directamente en orientación a resultados, no en objetivos. No decir el objetivo es este, no, ¿cuál ha sido el resultado? Bueno o malo, pero ¿cuál ha sido el resultado? Y sobre eso, ver cómo mejoramos una cosa o cómo aprovechamos la otra si es que ha salido bien. Son conceptos que son fundamentales como la resolución de problemas, con otro añadido más, complejos, porque el futuro va a ser complejo, por lo tanto hay que resolver problemas complejos. O también trabajar otros conceptos que hemos visto, resiliencia, motivación, perseverancia, compromiso, empatía, humanidad, que no dejaré de repetirlo muchas veces, curiosidad, imaginación o, por ejemplo, cómo aprendemos a gestionar el estrés, la presión, la presión que nos está tocando vivir. Es decir, ¿qué os voy a decir con el inicio de curso a todas las profesoras y profesores con el enorme trabajo que estéis haciendo y que tan resultados que están siendo razonablemente buenos dentro de este lamentable drama que nos está tocando vivir con esta pandemia? Eso también tenemos que trasladar para que se aprendan en esas competencias o cómo hacemos que las personas tengan la mente abierta para captar, para aprender, para tener el conocimiento, un conocimiento flexible, captar lo que sea necesario, no ser rígidos en el concepto de conocimiento o cómo desarrollamos la innovación aplicada, que ahora voy a profundizar un poco más, o cómo aplicamos la inteligencia práctica o cómo se integran en los entornos robotizados o en la planificación, en escenarios inciertos. Todo esto son competencias que también las personas deben de tener adquiridas en su propio aprendizaje o las competencias digitales de las que ya he hablado y que nosotros las hemos traducido en este momento, en estos elementos que estéis viendo, ahí que las personas tienen que saber moverse en plataformas, trabajar con herramientas y conocer la ciberseguridad, procesos digitalizables, etcétera, que esto es importante. Pero claro, os decía humanidad, es que es vital, ¿cómo nos diferenciamos de las máquinas, de los robots? Pues sencillamente siendo personas, siendo seres humanos y potenciándonos, ¿cómo? Con valores 4.0 que hemos denominado, emoción, sentimientos, corazón, solidaridad, iniciativa, interdependencia, esto los robots no lo van a tener, no lo van a tener y nosotros gracias a Dios las tenemos y hay que reforzar, el ser humano es el que tiene, es el protagonista del futuro y dentro de 10 años, cuando hay que tomar las decisiones, ¿quién las va a tomar? ¿La inteligencia artificial o la inteligencia humana? Pues sin dudar la inteligencia humana, pero para eso también hay que prepararse. Y saltamos al talento, porque claro, hay segundo punto, ¿y cómo hacemos para mejorar todavía más? Y si saltamos al talento, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hemos visto desde esta perspectiva, desde lo que hemos denominado, que se denomina, aprendibilidad, y tenéis la definición de abajo, con dos capacidades principales, capacidad para aprender y aptitud para aprender, son elementos fundamentales de supervivencia de las personas en el futuro y eso ya nos empieza a dar una introducción importante a lo que es el concepto de hoy talento, teniendo conciencia propia de nuestra capacidad, siendo conscientes, no porque nos hayan machacado de que eres más malo, que no sabes porque tú eres un no sé qué, no, no, os repito, todos tenemos un toque de genialidad que nos hace diferentes y tenemos que tener, ser conscientes de nuestras capacidades, de las buenas y de las no buenas y conocer nuestras limitaciones, pues también, e intentar superarlas, que ese va a ser nuestro reto, pero ser conscientes de nuestras capacidades y eso sí, esas capacidades que tenemos, explotarlas al máximo. ¿A través de qué? Pues generando curiosidad, generando interés en las situaciones, no teniendo miedo al cambio y reconociendo y valorando la experiencia cualquiera que hayamos podido tener en nuestra vida, en nuestra vida, la vida es experiencia y todo nos vale, todo nos vale para poder ser mejores y poder trabajar mejor y vivir mejor. En ese talento entendemos que la inteligencia emocional juega un papel fundamental, las emociones, entendemos, son la clave del éxito y lideran, lidera o liderar la gestión emocional es fundamental, es fundamental también desde el propio aprendizaje, porque la inteligencia colectiva que va a ser vital en el desarrollo del futuro es principalmente inteligencia emocional, pero no solo, no solo, porque como vais a ver, nosotros trabajamos dos inteligencias más y nos están demostrando que es verdad, necesitamos trabajar la inteligencia generadora y la inteligencia ejecutiva, ¿y qué es eso? Pues los he puesto debajo también, ¿no? ¿Cómo somos capaces de tener muchas y buenas ideas o cómo somos capaces de seleccionarlas y lo más importante, ponerlas en práctica? Recordar, el conocimiento sin aplicación no sirve, el conocimiento hay que aplicarlo y entonces sí sirve y además lo podemos mejorar, que esto es lo importante, pero vamos más allá, elegimos bien las metas con la inteligencia generadora, usamos bien información, gestionamos bien las emociones y utilizamos bien las funciones ejecutivas, al final siempre hacemos, esto es ir sumando el concepto desde nuestro punto de vista, desde nuestro humilde punto de vista, el concepto, el salto que hay de competencias, que todas son muy importantes para también poder decir que estamos preparando a las personas hacia el talento, eso que tanto se habla y que no es fácil, porque esto lo hemos tenido que trabajar muchísimo, no es fácil poderlo describir y poderlo definir. Respecto al desarrollo de la innovación aplicada, y voy terminando, esto es muy importante, yo creo que aquí, y es lo que estamos ya diseñando y vamos a probarlo, el profesorado de fútbol puede jugar un papel fundamental, fijaros, estamos preparando, hemos preparado procesos de innovación aplicada en el que están trabajando en este curso 108 centros diferentes, muchos profesoras y profesores trabajan procesos de innovación aplicada, pero lo importante es conocer, también el alumno tiene que conocer, porque cuando salen a trabajar si es tan importante la innovación que lo es, como la inteligencia por la innovación, cuando van a trabajar a grandes empresas, o hay departamentos de innovación, pero cuando vas a un taller de 10 personas o un comercio pequeñito de venta de cualquier producto que tiene 4 personas, 3, 2, ¿qué innovación hay ahí? Si somos capaces de preparar a nuestros alumnos, somos capaces de prepararles conociendo los procesos de innovación, van a ser capaces de proponer cambios que pueden ser importantes en la empresa donde estén o en su propia empresa si es que la han creado. Hablamos también de lo que es el emprendimiento personal, el intraemprendimiento, llamarlo de muchas formas, nosotros llamamos que lo más importante es el emprendimiento personal es que las personas sean capaces de gestionar su propia vida, si son capaces van a gestionar perfectamente luego el emprendimiento donde trabajen, esto es muy importante, pero necesitamos también que diagnostiquen, sean capaces de diagnosticar que estén formados en innovación y ahí formamos dos elementos, primero al profesorado, que es muy importante, porque es el que luego va a trasladar ese conocimiento al alumnado para poder implantar y desarrollar lo que es el concepto del ámbito de la innovación aplicada. En dos elementos fundamentales, mirad, la innovación tiene cuatro tipos de innovación principalmente, tenemos la innovación incremental que se aboya en la mejora continua, es importante, la innovación disruptiva que es hacer cosas que antes no hacíamos, la innovación adaptativa que es una innovación transformadora y la innovación intuitiva. Bueno, la innovación ha transformado la innovación adaptativa, nosotros la desarrollamos a través de los aprendizajes trabajando el pensamiento crítico, constructivo y creativo y las inteligencias que os he dicho, la emocional, la generadora y la ejecutiva, intentando que vayan desarrollando el concepto de intuición, mucho la imaginación y la creatividad y sobre todo también y se preparen la capacidad de improvisación, porque la mejor improvisación es la que se prepara y tener capacidad de improvisación es tener las herramientas suficientes y las competencias suficientes para afrontar una improvisación en cualquier momento, por lo tanto estás preparado aunque sea una improvisación. O la innovación intuitiva, una innovación que se traslada a través de observación, imaginar soluciones, decidir mejores opciones, aplicar, evaluar, reiniciar procesos, capacitarse, esos elementos de innovación también hay que aplicarlos en el alumnado y es verdad que es el profesorado quien tiene que trasladar ese conocimiento a esos alumnos, a esas alumnas y ahí creemos que el profesorado de FOL es desde nuestro punto de vista y lo vamos a hablar mucho, vamos a ver, hay un grupo de profesores y profesoras que están dispuestos para ver, para probar, para desarrollar, bueno pues directamente con ellos, con ellas vamos a ver si eso es así, si realmente se ven en el babel, si ven que pueden hacer ese desarrollo, ese trabajo y animaremos al resto del profesorado también de FOL y de Empresa Iniciativa Emprendedora que participen también en algo que va a ser vital para el futuro, es la capacidad de innovación que nosotros hemos llamado innovación estratégica. Termino, hay tres maneras de adquirir el conocimiento, principalmente, primero por la reflexión que es muy eficiente, segundo por la imitación que quizás sea la más fácil y tercero por la experiencia que es la más amarga y por qué es la más amarga, cuántas veces hemos dicho si yo hubiera sabido esto, si yo hubiera sabido esto, hubiera hecho esto es que se trata de hacer antes de adquirir la experiencia, se trata de reflexionar y de hacer las cosas con anticipación, no esperar a que las cosas pasen para decir, si yo hubiera sabido esto hace tiempo este resultado hubiera sido otro, bueno vamos a intentar que eso no sea así, al menos intentarlo, ojalá lo podamos conseguir. Y hoy deciros, mira Winston Churchill que tiene citas maravillosas, hay una que a mí siempre me ha gustado mucho, si estás atravesando el infierno no te pares, no nos podemos parar, en la formación profesional no nos paramos, estamos en continuo movimiento la verdad, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos tres años por delante muy complicados y que jugamos un papel fundamental en la salida de esta crisis. Y el futuro no se espera, el futuro se afronta y es lo que tenemos que hacer, afrontarlo. Y no es tiempo de hacer las cosas que hacíamos antes, no, es tiempo de hacer las cosas de manera diferente o hacer otras cosas y atacar y probarlas, porque no se trata de que el problema está en apuntar alto y fallar, no, no, ese no es el problema, el problema está en apuntar bajo y fallar, si yo apunto alto y fallo, perdón, y apunto bajo y acierto, apuntar alto y fallar no está preocupante, estoy intentando ir hacia adelante, no, apuntar bajo y fallar, porque si aciertas, perdón, si aciertas apuntando bajo y aciertas, entonces tienes un problema, porque te vas a quedar muy abajo y esto va muy rápido. Y si algo nos lleva al éxito en la formación profesional, fijaros, si algo nos lleva al éxito, creo que estéis de acuerdo conmigo, a lo largo de los años, si logramos que la FP se haya mantenido en unos niveles altos, ahora es verdad que ya hay con un reconocimiento mucho mayor y ese reconocimiento ha sido debido a tantos y tantos años y a tantas y tantos profesoras y profesores que han trabajado durante tanto tiempo para que esto sea así, después de todo lo que ha habido que aguantar durante tanto tiempo sobre la FP y lo que se empezaba sobre ella, si algo nos ha llevado al éxito y nos va a llevar al éxito es la humildad, la sencillez y el trabajo, mucho trabajo, humildad, sencillez y mucho trabajo. Y lo más importante, no es si estáis viendo la botella medio llena o medio vacía, cada uno tiene derecho a verla como le da la gana, yo la puedo ver más llena o la puedo ver más vacía, la puedo llevar muy llena o la veo vacía del todo, como queráis, lo importante está en saber si estamos llenando o vaciando la botella, eso es lo más importante y tenemos que estar llenando la botella y sabéis una cosa que gran parte de las personas que estéis aquí hoy, a las cuales os agradezco muchísimo que hayáis participado en esta jornada que queremos iniciar, encender esa llama para avanzar con esa antorcha que decía muy bien Paco, estáis llenando la botella hace tiempo, ese trabajo conjunto que hacéis colaborativo, no hay más que ver en Twitter, las cosas que aportáis unas y otros, la cantidad de cosas que os trasladáis, que os transferís, el conocimiento, la ayuda, el apoyo, eso se trata, eso es llenar la botella, siempre sabiendo que estamos trabajando hacia una sociedad que nos va a necesitar y que como siempre hemos hecho, la formación profesional nunca va a fallar, vamos a estar ahí, vamos a pelear, tenemos tres años difíciles por delante, pero con gente como vosotras, como vosotros, con la formación profesional, yo estoy seguro que de esta saldremos, saldremos bien y podremos volver a respirar y ojalá, ojalá el año que viene podamos tener ese congreso en directo de CEFOL 2020 más 1 donde espero tener el gusto, la satisfacción de poder ver otra vez a tanta gente conocida y poder transferir y conocer y ver todas esas prácticas, proyectos que estéis llevando adelante tan importantes y tan interesantes. Muchísimas gracias por estar ahí, sabéis que esto se va a hacer el vídeo, se colgará en las redes, se le trasladará en Profol, quien quiera que nos lo pida, se le remitirá y vais a tener todas las presentaciones, lo que se ha podido decir hoy por la tarde. Repito, trae las gracias, mucho ánimo con el trabajo, cuidaros muchísimo, seguir avanzando por el camino que estéis avanzando, tenemos que aguantar, hay que resistir, saldremos y bueno, pues eso, ánimo y muchas gracias, hasta cuando queráis. Un saludo, un fuerte abrazo para todas y todos y un saludo muy afectuoso. Hasta luego, adiós.